El que viene con Venezuela Libre, no se le echa, porque aquí respetamos la democracia. El que viene con Venezuela Libre, pero que es la democracia. Así que aquí, el que venga, que le quite a Venezuela Libre, que no lo pases. Porque aquí no va a haber funcionado, que somos nosotros como aquí. Aquí, esta bomba, esta estación de servicios, tenemos que dar el respeto a la presidencia. Ya, ya echaste los tres. Ya echaste los tres, y ya echaste los tres. Aquí, lo que sí estoy dando la voz. Esta es una esta es una 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 es Gracias.